A las personas que les apasiona lo que hacen, jamás miden el tiempo en horas, minutos, días o años, sino en acontecimientos. Y un ejemplo claro de ello es Roxana Alvarado, reconocida como una de las mejores en identificación de huellas dactilares del mundo, y quien ha entregado 26 años con cuatro meses de su vida a enaltecer con su experiencia y amplia capacidad las filas de la Policía Nacional Civil, que este año cumple su vigésimo tercer aniversario. Alvarado relata algunas anécdotas. Tenemos muchos logros, pero los que más vienen a mi mente es uno, un descuartizador, que se realizó cirugía. Los compañeros con mucha duda, porque no correspondía a la imagen del DPI que aparecía en el dispositivo con la persona que tenían enfrente, porque ya se había hecho una cirugía facial. Y también el que estaba, pues, disfrazado de payaso. También un sicario, pues, tenía más o menos como 20 personas, mujeres, que había matado y tenía orden de captura. Y a través del dispositivo móvil, MI3 fue identificado perfectamente sin ningún problema. Alvarado cuenta que formó parte de la institución desde que era solo la Policía Nacional, y luego fue de las pocas agentes que decidió continuar en lo que hoy es la Policía Nacional Civil. Y aunque aún continúa siendo agente de policía, tiene varias profesiones, entre ellas dos licenciaturas, estudios de maestría en recursos humanos, y perito en lo poscopista, especializada en dactiloscopía, quiroscopía, pelmatoscopía y dactilotecnia. Además, es especialista en AFIS, MI3 y decenas de capacitaciones en varios países del mundo. ¡Gracias!